Estamos supremamente felices, no solamente porque recibimos miles de santandereanos y de colombianos y de extranjeros que visitaron esta gran ciudad que vivió en torno a la tecnología, la innovación. Más de 60 invitados, expertos en talleres, seminarios, tuvimos espacios de networking, de co-working, espacios para niños, todos felices en torno a la dedicación que debe dar este país en la línea de acción en tecnología e innovación, no solamente en sector audiovisual, en videojuegos, en innovación 4.0, en habilidades digitales, sino también en emprendimiento. Estuvimos hablando con Cluby, con Sosti y con Momba Fitness, que han sido beneficiarios del programa Apps.co. Tuvimos una conversación para conocer la experiencia de cada uno de ellos, cómo Apps.co fue un programa clave para ese desarrollo. El haber tenido la oportunidad de haber compartido con otros artistas que se dedican a otras disciplinas del mismo rubro, fue algo muy lindo y pues nada, haber estado delante de tanta gente, haber podido compartir mis experiencias, eso es lo que me hizo muy muy feliz. Colombia está dando un punch enorme a las personas que quieren ingresar a este mundo, entonces creo que deberían aprovecharlo, creo que deberían sacar oportunidades de esto. Colombia necesita que esta industria crezca muchísimo más, porque de una u otra forma tenemos una maniobra bastante calificada, o sea, tenemos personas muy inteligentes que permitan, por medio de videojuegos, por medio de realidad virtual, exportar producto que desde Colombia se pueden ejecutar cosas de tecnología. Estamos enfocados en fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país y por supuesto apoyar a todas las entidades de gobierno a que cumplan con esos retos misionales que se tienen en toda la transformación digital que en este momento demanda y que por supuesto Colombia le abrió la puerta. Colombia es hoy 4.0, soñamos digital, lo hacemos real. Colombia. 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 Colombia.